Querido niño, me dicen que dé mi opinión sobre cómo adquiere seguridad el jugador. Para entender cómo puede adquirir seguridad un niño jugando, tenemos que entender dos palabras. La primera palabra es habilidad. La habilidad es la capacidad y la disposición para hacer algo. En este caso, para poder tener una mínima seguridad a la hora de jugar, hay que tener una mínima habilidad a la hora de hacerlo. No podemos tener seguridad en nuestro tiro si no sabemos tirar. No podemos tener seguridad en el bote si no sabemos botar. Entonces, la habilidad para hacer algo es un elemento primordial a la hora de poder tener esa seguridad en el juego. La otra palabra es para mí la más importante, porque entiendo que la habilidad, pues todo el mundo la entrena. Entonces, todos los entrenadores se van a preocupar de que vosotros sepáis botar, sepáis pasar, sepáis tener disposición para recuperar el balón, etc. Pero la otra palabra es la que más me preocupa y es la más importante de todas, que es la facultad, que es el derecho o el poder para hacer algo. Esa facultad, esa facultad, esa facultad, la tenéis que coger vosotros. Entonces, no podéis tener seguridad si no tenéis la facultad para hacer lo que os dé la gana en el campo. Tenéis que distinguir dos cosas. Una cosa es el entrenamiento y otra cosa es el partido. En el entrenamiento, el entrenador os tiene que dar herramientas para poder tener habilidades y saber jugar al baloncesto. Pero en el partido, el que juega o los que juegan son vosotros, no los entrenadores. A pesar de que el entrenador esté dando saltos en la banda, diciendo lo que tenéis que hacer, vosotros tenéis que pasar olímpicamente de lo que os diga vuestro entrenador y hacer lo que os salga del pijo. O sea, lo que os dé la gana. Mover la cabeza, decirle a vuestro entrenador que sí a todo en los partidos y hacer lo que os dé la gana. Es la única manera que vais a tener de poder desarrollar esa facultad, ese derecho para poder hacer algo. Entonces, juntando la facultad y la habilidad, podéis tener seguridad en el juego. ¿Por qué es tan importante la facultad, el derecho para hacer algo? Porque esto os permite decidir. Esa decisión es una decisión que va a ser fundamental a la hora de tener seguridad. No tenéis que tirar cuando el sistema, o cuando el movimiento, o cuando vuestro entrenador os lo diga. O no tenéis que hacer un cambio de mano por delante porque vuestro entrenador os lo diga. O no tenéis que ir a robar un balón o una línea de pase porque vuestro entrenador os lo diga. Tenéis que hacerlo porque vosotros decidís hacerlo. No porque vuestro entrenador os lo diga. Si hacéis lo que vuestro entrenador os dice que tenéis que hacer, nunca vais a tener seguridad en el juego. Tendréis seguridad en lo que vuestro entrenador os dice que hagáis. Entonces, vital diferenciar el entrenamiento de la competición. Es diferente. El entrenamiento os va a enseñar a jugar, a tener habilidades. Y la competición sois vosotros los que tenéis que decidir lo que hacer en cada momento. ¿Habrá entrenadores que se enfaden por esto y que os sienten si hacéis una cosa que no os han dicho ellos que hagáis? Seguramente que sí. Darles tiempo. Los entrenadores no son tontos. Y si un jugador es capaz de recuperar balones, de meter canastas, de hacer buenos pases, etc. Le va a dar exactamente igual que sea con sus apreciaciones o con las apreciaciones del propio niño. La única posibilidad que tenéis de tener seguridad es entender que sois vosotros los que tenéis que decidir en cada momento lo que tenéis que hacer. ¿Y cómo decidís en cada momento lo que tenéis que hacer? Esto es muy complicado, sobre todo en categorías mini básquet o infantiles. Porque todavía sois muy jóvenes y no entendéis el valor de esto. La única manera que tenéis de poder, de tener esa facultad es arriesgando. Es poner siempre vuestra habilidad, las habilidades que tengáis, ponerlas siempre al servicio del riesgo. Poneros siempre a decir o a exigir a vuestra habilidad, a ese bote que tenéis, a ese tiro que tenéis, a ver si este bote lo puedo hacer esta vez, a ver si soy capaz de irme de dos personas en vez de una, a ver si soy capaz de recuperar ese balón, etc. Es fundamental que arriesguéis. Y claro, en el riesgo viene el gran problema, es que viene el fallo o el error. Da igual, en categorías mini básquet o infantiles, el fallo o el error es algo que es consustancial al juego. Por tanto, vais a fallar y vais a errar de igual manera haciendo lo que dice vuestro entrenador que haciendo lo que vosotros consideráis que tenéis que hacer. Por tanto, para no extenderme mucho más, resumiendo, para poder tener o poder adquirir seguridad en el juego, tenéis que tener dos palabras metidas en vuestra cabeza. Primero, habilidad, aprender a hacer cosas, exigir a vuestro entrenador que os enseñe, exigir a vuestro entrenador que os enseñe. Y en segundo lugar, facultad, es el derecho para poder hacer algo. Si no tenéis esas dos palabras en la cabeza, no vais a poder nunca adquirir seguridad para jugar. Recordad, por favor, es fundamental, es vital que sepáis hacer cosas, votar, pasar, tirar, recuperar el balón, etc. Que os sepáis mover por el campo. Pero que vosotros decidáis cuándo hacerlas. Y para poder decidir cuándo hacerlas, tenéis que arriesgar de forma continua. Arriesgar. Una vez que seáis capaces de arriesgar, entenderéis qué es lo que podéis hacer mejor y qué es lo que podéis hacer peor. Pero eso ya será en categorías un poquito más adultas. Espero que os haya servido de algo esta misma charla. Un saludo muy grande y hasta otra.